En el 1553 nos trasladamos hasta Huancayo, donde ha sido detenido un arquitecto acusado de algo muy grave, comercializar videos de pornografía infantil peruana en redes. En breve será trasladado a Lima. Adrián, ¿qué podrías decir en tu defensa? Es acusado de uno de los crímenes más aberrantes. Con una intervención liderada por la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía, se allanó la vivienda del arquitecto Luis Adrián Sánchez Inga, de 31 años, quien sería el pedófilo Huanca. Este sujeto es investigado por comercializar videos pornográficos de niños de entre los 6 y los 14 años. De la vivienda ubicada en el Girón, La Florida, del distrito de Chilca, en la ciudad de Huancayo, la autoridad incautó una computadora, un celular y un dispositivo de almacenamiento, donde se hallarían los videos de abuso sexual. Bueno, esto nace a raíz de una alerta desde el año 2003, un reporte de plataforma Netflix, que es una plataforma que registra todas las alertas de material de abuso sexual infantil. Google tiene una plataforma, y la plataforma en línea reporta que ese tráfico, ese material, radicaría acá en Perú, apuntó en este caso la ciudad de Huancayo. También se informó que Sánchez Inga no fue encontrado en su vivienda, pero posteriormente fue detenido preliminarmente por 7 días, y para el cierre de este informe, se supo que sería trasladado a Lima en las próximas horas.